El Departamento de Servicios Humanos de Oregon, DHS, y la Autoridad de Salud de Oregon, OHA, están trabajando con asilos y casas de cuidado permanente para prevenir la propagación del COVID-19. Para ello, todos los empleados y el personal de asilos y casas de cuidado permanente deben someterse a pruebas de COVID-19 para ayudar a prevenir nuevos brotes. Este procedimiento será obligatorio para empleados, pero opcional para los residentes. Si usted decide hacerse la prueba, necesitará firmar un formulario antes de iniciar el procedimiento. A continuación, le decimos cómo es el procedimiento de recolección de muestras. 1. Debe soplarse la nariz para limpiar las fosas nasales. 2. A continuación, se le pedirá que incline la cabeza hacia atrás para que sea más fácil recoger la muestra. 3. Es aconsejable cerrar los ojos durante el procedimiento. 4. Se insertará suavemente un hisopo en la parte posterior de la garganta. 5. El hisopo permanecerá en su lugar durante varios segundos antes de ser removido. ¿Qué sucede después del examen? Si usted da positivo, se le notificará de 3 a 5 días. Si su prueba es negativa, se le notificará en una semana o menos. 5. Firma de consentimiento para residentes. Los residentes que acepten hacerse la prueba deben completar un formulario que requiere su firma o la de un miembro de la familia o tutor legal, además de la firma del representante médico del asilo o casa de cuidado permanente. Los residentes también firmarán de enterado que si los resultados de la prueba son positivos, deben permanecer en su habitación durante al menos 10 días y que el personal utilizará equipo de protección personal para evitar la propagación. Confidencialidad. Los resultados de las pruebas son información de salud altamente protegida, que solo estará disponible para usted, su proveedor de atención médica y, si usted lo autoriza, su empleador. Si da positivo, los resultados de la prueba también se compartirán con la Autoridad de Salud Pública Local para que los rastreadores de contacto puedan determinar quién más podría haber estado expuesto. La Autoridad de Salud de Oregon también utilizará esta información para determinar cómo el COVID-19 se está extendiendo dentro de asilos y casas de cuidado permanente. ¿Sabré si mis vecinos, amigos o miembros de la comunidad tienen COVID-19? No. Los nombres de las personas que dan positivo en las pruebas no se compartirán. Sin embargo, si un vecino o amigo tiene COVID-19, los rastreadores de contacto le notificarán de este riesgo potencial. Información adicional. Los residentes que tengan alguna duda o comentario pueden comunicarse al Número de Defensa de Cuidados Permanentes de Oregon al 1-800-522-2602 o al 503-378-6533 o al correo electrónico. Para quejas sobre abuso del personal o derechos civiles de los residentes, comuníquese con la Oficina de Abogacía de la Gobernadora al 503-945-6904, 1-800-442-5238 o envíe un correo electrónico a vhs.info arroba state.or.us. Para reportar el abuso de personas de la tercera edad o con discapacidad, llame al Departamento de Servicios Humanos de Oregon Safeline al 1-855-503-7233.